¿Qué tal? Mi nombre es Juan Juan Mengual y he vendido aproximadamente más de 2 millones de euros a través de la red de LinkedIn. Si haces este curso, posiblemente lo que dice el curso es posible que sea cual sea tu negocio, tu perfil o lo que sea, posiblemente desde luego lo vas a recuperar, pero es que también aprenderás uno, a vender, dos, a tener una mayor reputación online y tres, a que te vean muchísimo más y que sepas contactar con tu cliente potencial o aquel que te va a contratar. Espero que te guste LinkedIn, pero sobre todo, no solamente los consejos que doy en los vídeos, sino que en la clase presencial online podamos ver dónde encaja tu perfil y cómo mejorarlo. Ese es el valor. Espero que lo aproveches. Es la red profesional por excelencia.